Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Placer saludarlos. David, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Ya estamos en vivo en Facebook. Sí, señores, ya estamos en Facebook y en Zoom. Bienvenidos, Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte. Por acá, Aguiar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos a todos. Me placer mucho saludarlos. Espero se encuentren todos muy bien. ¿Cómo han visto este mercado por acá en Facebook? Luis, ¿cómo vas? Jesús, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Qué tal han visto el mercado? Carlos, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Se han operado? ¿Han podido tener una operativa interesante esta semana? Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a este seguimiento de mercado. Y análisis de commodities agrícolas. Muchas gracias, Diego. Cristian, buenas noches. ¿Cómo vas? Bienvenido. Me sentí lateral con el US30, nos dice Ronald. Sí, realmente no hubo mucho movimiento. Yo solamente tengo una operación abierta. Hola, Hiram, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bienvenido. Elena, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Placer saludarte. ¿Cómo vas? Y Angélica, hola, buenas noches. ¿Cómo vas, Angélica? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenida. Bienvenidos a todos. En unos minutos, mientras se une la gente, ya vamos a leer la visión de Galía Ries. Se movió bien el euro dólar. Yo entré en australiano y saqué un 1-1 porque el mercado estuvo lateral. ¿Cómo entró, David? ¿Corto o largo? En duda con el Nasdaq y el DAX 30. Por acá nos dice Carlos. ¿Cuál es tu duda? Eric, buenas noches. David Largo. Ok, ya lo vamos a revisar. A ver cómo fue que entró a ese... A ver si le adivino el patrón. Kenny, saludos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Vámonos con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia. CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta sus circunstancias financieras. Sus recursos personales, sus recursos financieros, perdón, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco asesoramiento financiero. Por aquí nos dice positivo 1 a 1 en el euro. Por no esperar, pudo haber salido 3 a 1. ¡Wow, Luis! Bueno, positivo es positivo. En dólar contrapeso mexicano se me hace que está marcando hombro, cabeza, hombro en una hora. ¿Qué opinas? Claro que sí, ya lo miramos. Camilo, buenas noches. Claro que sí, todo lo que quieran lo miramos. Entonces empecemos con, a ver, el euro. El euro, sí, realmente el patrón que hubo fue acá. Esta vela de indecisión, creo que en 15 minutos sí hubo patrón. Sí, efectivamente. En 15 minutos sí hubo patrón. HL. Efectivamente se desarrolló muy, muy bien. Muy, muy bien. También miren el hombro, cabeza, hombro invertido. Yo no estuve pendiente del euro y debí haber, me enfoqué en el que me enfoqué. No se ha desarrollado un hombro, cabeza, hombro invertido. Ta, ta, ta. Hace el patrón, rompe y se va. Y eso se dio en plena americana. En plena sesión americana. Muy, muy, muy bonito el euro. Dio tremendo patrón en 15 minutos. En una hora efectivamente no dio patrón. Ahí sí concuerdo con David. Ya se volvió muy alcista. Yo voy a negociar este euro. Un patrón en una hora o en 15 minutos. Quiero ver que no tenga sobrecompra. No está perfecto. Ojalá siga en rangado y aquí a las 11 porque me voy a comprar euro. Eso sí, lo tengo segurísimo. Jessica, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Me voy a comprar euro dólar. Me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta que se ubica por encima del soporte del 1.20.66. Tiene un buen pronóstico alcista. Me gusta mucho. Esperemos que corrija un poco. Ojalá en H4. ¿Listo? Ahora corrija un poquito. Y solamente con que corrija en tiempo. Ojalá de manera lateral. Pues yo voy a buscar entonces una compra, por supuesto. ¿Listo? Un momento. Miro que esto. Sí, está bien acá. Vale. Quiero ver la entrada de David en el dólar australiano. Ok. Supongo David. A ver. Pucha, es que el movimiento estuvo plano. Claro. Ya entiendo. No sé. Me imagino fue algo así. Tal vez. Tratando ahí cómo identificar el patrón. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. La vez que el euro se movió mucho mejor. Pero el australiano ya está rompiendo muy bien. Y podría entonces irse hasta la zona de máximo. Se ve bien alcista este australiano. Bien. Se empieza a cumplir. Se empieza a cumplir la... Pues el pronóstico, ¿no? El pronóstico alcista que habíamos tenido en cuenta. O sea, quitar estas líneas de tendencia que ya solamente nos estorban en este momento. Yo también veo el australiano alcista. Me gusta mucho el H4. Fíjense, el H4 está muy bien. Tiene muy buena fluidez. Puede llegar fácilmente a los máximos. Realmente es un buen activo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Muy, muy interesante. Realmente sí. Por acá Eric me dice que en el dólar contrapeso mexicano me un hombro cabeza a hombro. En el marco de una hora me dices. Bueno, yo... A ver, miramos. No. No lo veo. No lo veo muy claro en una hora. Tal vez en cuatro horas. Esta podría ser el hombro izquierdo, la cabeza. Pero faltaría una buena formación de hombro derecho para ver un patrón más confiable. Listo. Roxana, buenas noches. Claro que sí, Luis. Vamos para allá. A mí el dólar contrapeso mexicano me parece que va a seguir cayendo simplemente por la debilidad. Debilidad del dólar, ¿no? Me parece que va a seguir cayendo por la debilidad del dólar, pero no tengo un patrón muy claro. Libra Yen nos pide por acá. Luis y Hendrix, buenas noches. Bienvenido. Bueno, está muy lateral, muy lateral. Estábamos esperando una caída mucho más fuerte. Muy, muy, muy lateral. Muy lateral este Libra Yen. Yo sigo pensando que tiene que volver. Tiene que seguir cayendo hasta la línea de tendencia principal, pero es que ha estado demasiado, demasiado lateral. Y eso no me gusta. No me gusta. Porque para la negociación bajista, yo necesitaría que saliera de este rango. Listo. Y únicamente buscaría ventas por la fuerte verticalidad que encuentra. Les voy a mostrar el activo que yo negocié. Me tuvo penando toda la mañana. Muy lento este Euro Libra. Me fui a comprarlo y lo compré a mercado con un stop loss. Miren esto. A mí se me activó la orden por acá. Miren lo cerca que estuvo de sacarme. Muy, muy cerca estuvo de sacarme el Euro Libra. A unos, yo creo que a un pip. Realmente estuvo muy, muy cerca. Ya volvió a entrada. Yo quería cerrar el trade porque es que ha estado demasiado lento realmente. Además, todavía tengo ganas de cerrarlo. El tema es que en H4 sigo confiando en que este breakout es failure y entonces lo va a impulsar al alza. Listo. Tengo mi take profit en el 4 a 1. Que serían como, sí, 22 dólares de ganancia. Estoy arriesgando más o menos 7 en este trade. El tema es que está muy lento. Sí, está muy, muy lento. David dice la pesadilla del trade en el mercado lateral. Sí, porque es que en el mercado lateral, pues uno se desespera, ¿no? Uno se desespera y... Pero yo aquí quiero cerrarlo. Tengo como pensado esperar tal vez un patrón. Pero también el hecho de que se haya recuperado hasta mi punto de entrada y este break even me anima a pensar que esa ruptura de microtendencia bajista puede ser un desarrollo. Por eso es la única razón por la que no voy a cerrar el trade. Listo. En euro-libra. Pero pues muy lento. ¿Por qué está tan lento? Porque tanto euro como libra están subiendo y ambos tienen un pronóstico alcista. Entonces, pues claramente si los dos se valorizan no tenemos uno muy claro. Victoria, en este caso ya miramos otra vez euro. Lo veo muy alcista el euro. Estoy simplemente esperando una corrección lateral para irme a comprar. Libra también lo veo fuerte. Por más de que haya roto esa línea de tendencia terciaria, creo que ya corrigió muy bien en el marco diario y podría empezar a desarrollar un posible mínimo mayor. En una hora lo veo un poco más débil, pero igual... ¿Saben qué voy a hacer yo? Creo que ya tengo un plan. Voy a hacer una cobertura. A ver. Voy a buscar un trade. Claramente no hasta ahora. Pero voy a buscar un trade. Alcista en liberadora. ¿Vale? En este mínimo mayor. Sí. Buscando ese 4 a 1. Voy a buscar ese trade. Alcista. Ya perdió toda la sobreventa. La sobrecompra, perdón. Se acercó mucho. Y finalmente, pues si la libra se dispara fuerte, entonces me sacaría en estos plus claramente el euro de libra, pero tendría entonces... Si me da más del 2 a 1, cubro la posición. Ya tengo un 2 a 1 en el cat yen. Estoy esperando a ver cuál me da el 3 a 1 de la semana. Listo. Compré en Australia. Me gusta mucho Emerson. Me gusta el australiano dólar. Me gusta mucho el australiano dólar. Realmente sí. Creo que está muy interesante. Ya está dando un patrón. Incluso este patrón creo que sería compra ya a mercado y le pondría el stop loss por acá. Recuerden, pues el máximo del día. Está muy interesante. Pero ya saben que a mí a esta hora no me gusta negociar. A menos de que sea dólar yen o algún activo que tenga, pues como euro yen. ¿Vale? Pero el dólar australiano, pues esto empieza así. Y después le toca un stop loss. Bueno, pero no sé. Son probabilidades. Pero sí lo veo muy alcista. El dólar australiano me encanta. Tiene fluidez. Se está rompiendo. Solo me gustaría que corrigiera, no sé, ojalá hasta la americana. Si corrigiera en tiempo. Pero pues es que ya es mucho pedir, ¿no? También no puedo pedir más. Creo que me voy con la libra única y exclusivamente por el tema de correlación con mi operación en Eurolibre. Realmente es como una decisión basada únicamente en la correlación que tengo con la operación de resto. Pues no... A ver, es que finalmente esto sigue siendo un LH. Un LH4. Esto puede tener un desarrollo bajista, ¿no? Podría ser. Aunque si pasa eso, pues mi operación en Eurolibre debería irse al alza. Pero el patrón que está dando en una hora no está nada mal. Y la libra cuando dice subir, sube fuerte. Entonces, que sí, lo voy a hacer. No es mi activo favorito. No hay una alineación tan clara. Me gustaría estarlo viendo en una línea de soporte más clara. Aunque bueno, fíjense que acá, pues rebotó muy bien en este soporte. ¿Sí? Y tiene, pues el pronóstico alcista sería hasta los máximos claramente. ¿Vale? Hasta los máximos del día tendríamos una oportunidad interesante. Ahí vamos a verlo. Me están pidiendo el estándar a Pulse por acá. Vamos a ver el SP. Bueno, lastimosamente ayer. Hermoso. Subió súper bien. Y hoy sí estuvo muy, muy mal. ¿Cuando lo cierras, buscas cubrir los expuestos de las comisiones? Sí, claro que sí. Así es. Trato... Break even para mí no es... Mucha gente pone el stop loss exactamente en el punto de entrada. Yo lo pongo un poco más arriba para cubrir las comisiones. ¿Listo? Master, qué pena para ver si repito en la configuración de su fío que cambié de compu y se me olvidó. Vale. Acabo de hacer los análisis y lo hago. ¿Listo? No te preocupes, Ronald. Entonces... En H4... Es que está muy volátil, ¿no? Están muy volátiles los índices. Muy volátiles. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta para nada el estándar a Pulse. Vamos a ver si en Nasdaq, que es como el que mejor para mí se ha comportado. Si recuerdan, teníamos esta operación acá. Bueno, dio patrón. Yo no operé este. Dio patrón en una hora. Excelente patrón el que dio. Habría dejado un 2 a 1 por gerencia, 1 a 1. Pero pues bueno, habría sido una operación positiva. Pero el Nasdaq está mucho mejor que el estándar a Pulse. El Nasdaq está mucho mejor. Lo que pasa es que este sí está bien indeciso, ¿no? Está indeciso. Aquí está haciendo un mínimo mayor. Pero la vela de rango amplio lo asusta a uno. Tiene buena proyección alcista. Yo creo que operarlo en Nasdaq está como para operarlo en 15 minutos o en 5 minutos. Patrones rápidos y compras supremamente intradía o incluso tipo de escalda. ¿Listo? Tipo de escalda. Yo seguiría con el anhelo alcista, ¿vale? Ese anhelo alcista del marco de 4 horas tipo swing está muy bien. Pero bueno, no sé. Es que tampoco lo veo muy claro. No sería como mi preferencia. Ya se iría un poco. Quiero ver el dólar. A ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, el dólar contra el dólar canadiense. Pues cayó. Se recuperó acá un poco. Quiero verlo en H4. En H4 está muy alcista. Está muy alcista. Muy, muy, muy alcista. Está en una zona de soporte interesante. Esto me preocupa porque pues desalinea todo lo que estamos viendo en Libra y en Euro. Y demás. Miren esta zona tan interesante. Pega, sube. Pega, sube. Aquí vuelve y sube. Ruptura. Aquí está haciendo un hombro cabeza a hombro invertido. ¿Vale? Lo podemos ver. Un momento lo dibujo bien. Qué pena que lo dibujé. Ahí todo mamarracho. Ya, ahora sí. Hombro cabeza. Pantaría entonces el hombro derecho. Esta sería la línea clavicular. Aproximadamente en esta zona. Y si rompe, pues podría irse. Pero, pero pues a ver. No sé. No sé por qué. Aquí incluso ya está dando un patrón. En 15 minutos esto sería fallo de mínimo mayor. Posible fallo de mínimo mayor. Y podría operarse así. Depende cómo finalice la corrección. ¿Vale? Algo así más o menos. Incluso más abajo. Por acá. Y buscar entonces los máximos del marco de una hora. Ya más o menos en esta zona quedaría un 5 a 1. Pero yo sigo con mi pensamiento de que el dólar va a ser bajista. El soporte, la vela de indecisión está bien, bien duro. Indeciso podría también ir a los mínimos. No está fácil. El mercado no está tan fácil. No, no, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No está tan fácil el mercado. No veo una opción absolutamente clara que yo diga. Esta me encanta. Miren, por ejemplo, el dólar. Ah, bueno, el dólar yen. Bien, el dólar yen. Es que miren, quiero mostrarles. Ya miramos el dólar yen. Ya le doy un análisis al dólar yen. Pero es que miren lo que pasa en franco suizo. El dólar contra el franco suizo. Martillo invertida después de fuerte movimiento extendido en velas. ¿Listo? Fuerte movimiento extendido en velas. ¿Qué puede ocurrir en esta, aquí en esta zona? Simplemente yo aquí le trae el tío. Creo que en 15 minutos se ve mejor. Exactamente. A ver, le pondría la entrada un poco más abajo. Pero me daría un 4 a 1 si desarrolla ese máximo menor. ¿Vale? Este a mí me gusta. Lo que pasa es que, no sé si recuerdan que la última operación que ejecuté en franco se dio bien. Pero, o sea, cayó bien y después me sacó en stop loss. Y eso pues sí me generó mucha rabia porque tuvo un desarrollo interesante. Pero el spike que generó en la sesión europea fue, pues, me sacó. Me gusta la verticalidad. Este mínimo mayor corrigió con vela de rango amplio por lo que tiene buena probabilidad de caída. No sé, no sé qué hacer, no sé. Lo que pasa es que si opero libra y franco, pues claramente por correlación estoy duplicando el riesgo de una manera exagerada y no quiero hacer eso. ¿Listo? Realmente no quiero jugarme la S en ese sentido. Y si tuviera que escoger entre libra y dólar franco, creo que me quedo con libra. Porque a mi parecer es mucho más, un activo más tranquilo. Claro, el franco ustedes lo ven y dicen, oiga, pero es que últimamente ha estado bien, ¿no? Ha estado bien y pues tenemos finalmente una configuración bajista en múltiples marcos de tiempo con posible finalización de correcciones. Es decir, tenemos el patrón claro en el marco diario, lo que nos invita a pensar que podría caer. Ya está el patrón en una hora. Realmente esto es un patrón increíble. Es el payo de mínimo mayor, posible máximo menor con espacio. ¿Listo? Espacio y desarrollo. Entonces podría ser una oportunidad. Si eso alineado a lo que estamos viendo con el dólar yen, que está muy extendido. Si bien no hace una martillo invertida, hace una vela que también parece mostrarnos finalización. Bueno, eso es una... Alcanzas a hacer martillo invertida porque la cola es dos o más veces el cuerpo. Pero, sí, realmente esto podría también seguir cayendo. Fíjense que en H4 ya empieza a tener, a presentar sobrecompra fuerte. ¿Listo? Miren la línea de tendencia principal. Entonces, más compras me parece que están irrelevantes en dólar yen. Dólar canadiense me parece que podría ser un engaño. ¿Listo? Y me iría a confiar en mi instinto bajista para el dólar con lo que está ocurriendo en dólar franco en la posible corrección. Hasta la zona del 0.9068. Está difícil de analizar el mercado, pero es simplemente cuestión de mirarlo bien, bien, bien. ¿Listo? Está mirando, me pidiendo perdón, el IBEX. IBEX 35. Bueno, zona importante de soporte la que está visitando nuestro amigo el IBEX. Miren cómo aquí, bueno, esta línea la trazamos hace mucho tiempo, pero rompió y se fue. Excelente patrón en el marco diario. Está pegando en una fuerte resistencia. También tiene como ganas de corregir. Sí, tiene un poquito como de ganas de corregir. A ver, de pronto hasta la línea de tendencia principal seguramente. Sí, está un poco extendido. Está un poco extendido, lo veo. Lo veo con ganas de corregir al IBEX. Miramos el Kiwi. A ver si el australiano. Bueno, que el Kiwi se ve alcista y empieza a ganar fluidez en H4. Bueno, tiene que superar ese pico anterior. El Kiwi no me gusta tanto. O sea, realmente sé qué es lo que le pasa a estos activos. A mí me ha encantado operar el dólar en el grande, incluso más que el dólar australiano. Pero esta semana está un poquito más que volátiles. Entonces, bueno, me ha dado resultado hacer scalp con Nasdaq. Qué bueno, Jessica, súper bien. El Nasdaq en estos momentos yo recomiendo eso. Entraría o scalpe en cinco minutos. Es una buena opción. Pues el Kiwi se ve alcista. Obviamente, si tengo que escoger uno entre los dos, escogería el dólar australiano. Que en este momento ya se estaría desarrollando. Recuerden, yo pues esto no le creo mucho. Porque en la ciudad técnica suelen ocurrir muchas cosas que parecen muy bonitas. Y después terminan por pasar stop loss que uno no desea. Creo que en divisas me quedo con libra dólar. Fuerte doble piso impulsado al alza. Hizo el patrón en una hora. Me gusta, me gusta, me gusta. Voy a quitar esta línea de acá. Simplemente el marco de cinco minutos para identificarla. Tiene una posibilidad alcista de 4.1. Claramente, si esta se desarrolla, pues nada. Mi operación en Eurolibra seguramente se iría al piso. Pero bueno, no importa. Voy a tratar de precisamente de eso. De hacer un tipo de cobertura. A ver si se me da. Ahora, otra opción. Recuerden, es que esto será una compra programada. Podría contar con la buena suerte de que no se me active. Caiga y no pierda, no pierda, si no, perdón, no se me active. Y simplemente gane la otra orden. También es una cobertura que no estoy buscando a mercado, sino simplemente con una orden programada. Pero sí, voy a esperar un poco más. A que siga consolidando. Y programo la orden antes de que empiece la sesión europea. ¿Listo? ¿Vale? Vamos a ver los metales. El oro. El oro y esto. A ver. Es que no. El oro puede seguir cayendo. Puede estar. Sigue haciendo máximos menores. Sigue, sigue haciendo máximos menores. Voy a quitar esta línea que teníamos también del marco de 5 minutos. Fluidez bajista la tiene. Realmente. La tendencia claramente está muy bajista. Muy, muy bearish la tendencia del oro. Algo sobrevendido en H4. Es un número, no sé. Creo que no buscaría ya más ventas en el oro. Creo que ya no buscaría más ventas en nuestro amigo el oro. Tal vez creo que sí lo dejaría un poquito quieto. Esa es mi opinión, ¿no? Cada quien contraste la opinión de cada uno. ¿Listo? La plata no me había gustado esta semana. Pero la plata, ojo porque en correlación la plata sí es un amartillo y podría impulsarla al alza. Y pues eso podría estar mostrando que el oro también probablemente quiera subirlo. Si la plata está mostrando ese patrón tan hermoso en el marco diario, podría ser una posibilidad. Incluso acá hay un patrón de negociación increíble en plata. Es que a mí esta no me gusta para nada por el spread y demás cosas. Pero esto es una excelente formación en P, ¿vale? Que desarrollarse al alza podría tener una subida impresionante en 15 minutos. Entonces, hay que estar pendientes también de lo que suceda con la plata. El petróleo. Bueno, por fin, por fin, por fin, por fin. Ya creo que era hora de que rompiera esa línea de tendencia. Ya estaba demasiado extendida. Hizo el patrón en H4. Sí, señores, para los que les gusta operar en cuatro horas. Se podría entrar incluso a mercado, un stop loss por acá tal vez. Y daría un 4 a 1 en la corrección. Pero ojo, ¿por qué no? No, 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 no. No. No tiene tanto espacio. Es importante, ¿no? No tiene tanto espacio porque el oro, fíjense, en diario, está muy cerca de la línea de tendencia principal. ¿Vale? Sí tiene muchas ganas de caer, pero creo que esperaría un patrón más bien en H4. Un posible máximo menor. Esta sería una operación subiendo un poco arriesgada. Si el oro sube libre, el ticket caería y por correlación libre también subiría. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido, David? ¿Tiene sentido, pero, pues, no sé, es que no está tan clara? O sea, el problema no es, el problema más allá de la correlación es que me estoy dando cuenta de que los activos, pues, están, algunos están muy quietos, ¿no? Están muy laterales. Por ejemplo, pues, recordemos que ayer tuvimos política monetaria para el australiano y aún así no hubo gran movimiento. William, realmente odio esas empresas y eso de que te doblan en 67 días realmente me parece a mí que es una estafa. Te lo digo porque es que esto es un mercado de renta variable. Nadie puede ofrecerte rentabilidades. Fíjate, ni siquiera un fondo de inversión. Ni siquiera los fondos de inversión con los que hablamos en Market Wizards. Pésimo, no sé. Odio ese tipo de cosas, me parece, en mi opinión, que es una gran estafa. Sí, así es, David. Hacer el scalping en cinco minutos cuando están así realmente podría ser. Claro que sí, Andrés. Ya vamos a mirar los agrícolas. Dame un segundo, acabamos por acá con estos activos tradicionales. Y ya miramos el algodón. El UCA100 subiendo, es que el pronóstico de los índices se ve muy bullish. Miren el UCA100. Y eso me hace pensar, entonces, caída del dólar. Caída del dólar si estos índices empiezan a subir. Bueno, miremos el CATGEN. Si yo hubiera tenido, digamos, la paciencia de aguantarme, habría podido cerrar una excelente operación en el 3 a 1. Sin embargo, pues, bueno, ahora se viene el 2 a 1. Tampoco es que me vaya a arrepentir por eso. Realmente no, no pasa nada. Simplemente le queda un poco de espacio al CISTA, pero ya no es mucho y igual está muy extendido. Entonces, con mucho gusto, William. Simplemente es mi consejo para que no, pues, es que a mí me molestan, me molestan esas empresas que prometen cosas que no pueden cumplir. Ya me parece que podría empezar a corregir. Bueno, aunque es que la alineación con USDCAD finalmente se ha perdido. Trato de encontrarle correlación a las cosas, pero no las veo tan claras. Librayen, ya dijimos lo que estábamos esperando. Librakiwi. No hay nada, eso está horrible. Ni siquiera para que lo veamos. El euro australiano. Bueno, fíjense que este rompió la microtendencia. La microtendencia se fue muy bien, pero la caída que empezó a presentar, preocupante, preocupante, preocupante. Y finalmente, si yo le trazo la línea de tendencia, fíjense que el H4 finalmente la respetó. ¿Vale? Junto con la intersección de la SMA 200, terminó por respetar esa línea de tendencia y empezó a caer duro, duro, duro. Raro porque el euro finalmente me parece que está más fuerte que el australiano. Pero bueno. Nada. Ok. Parece estar más bajista, pero pues... Yo creo que esperaría que llegara nuevamente a esta zona de piso. Y en ese piso, pues, empezaría a buscar nuevamente compras en el australiano. Diría mi plan. Eurogen. Habíamos dicho que podría ser entonces una venta por acá. Ya ni me acuerdo esto cómo habría sido. Bueno, creo que se habría activado acá. Ah, eran 15 minutos. Sí, creo que sí. Bueno, se habría activado. Uno a uno stop loss. Entonces, nada. Break even. No hubo nada en Eurogen. Habíamos dicho, sí, que era muy bajista. Está haciendo un máximo menor. Está muy volátil. Muy volátil. Es que sigue teniendo mucha sobrecompra. Y a mí, yo quiero que siga corrigiendo, pero tampoco quiero buscar operaciones acá. En Eurogen. Euro canadiense. No, no hay nada tampoco interesante. Australiano canadiense. Este sí. Break out failure. Reacomodamos línea de tendencia. Al reacomodar línea de tendencia nos da entonces un impacto bien alcista. No está sobrecomprado para nada. Es más, está empezando a despegar en una etapa dos. Creo que cualquier patrón que se presente en 15 minutos sería una posibilidad muy bonita de negociar este australiano canadiense. Me gusta. Y el australiano está muy fuerte. Me gusta mucho. Realmente este está interesante. Parque poco, pero, pero ahí está interesante. Eurolibro, pues bueno, ya saben. Tengo la operación acá, sigo pensando que esa posible ruptura, esa ruptura, falsa ruptura podría entonces desencadenar en una subida. Aunque está bien lento. Eso me preocupa. Me preocupa la lentitud. Pero bueno, si se pudo recuperar antes de sacarme el stop loss, creo yo que va a terminar desarrollando ese patrón de desarrollo alcista. Esperemos que así sea. Australiano Kiwi. Volviendo a la resistencia potente del marco diario. No sé. No sé, tiene como algún espacio así, pero no, no quiero operarlo. No me voy a enfocar en ello, es que no veo oportunidades claras. Australiano Yen. Es que el Yen está muy débil. Y el problema con los pares con Yen es que está muy débil. Ese es el verdadero problema. Resistencia fuerte acá. Podría volver a caer hasta el soporte, pero pues nada. No le veo ningún tipo de negociación. Libra Franco creo que estaba interesante. Ok. Sí, miren como volvió la línea de tendencia principal y empezó a subir con patrones no tan claros. Pero finalmente para mí está muy extendido, no lo negociaría. Libra Australiano creo que no teníamos nada. Libra Australiano. ¿Esto qué fue lo que habíamos dicho? Ah, la cola de techo. La cola de techo que había presentado y se cayó fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte caída después de semejante cola de techo que presentó la Libra contra el dólar australiano. Euro Kiwi. Ya miramos nosotros. Ah, este es que... Me preocupa que... Lo que me preocupa de la operación con el Euro Libra es que haga esto. Mantenga así el lateral como el Euro Kiwi. Eso pues es muy aburrido. Vamos a ver. Voy a tomar una decisión más tarde. Listo. Y miremos los que tengo por acá. ¿Cuál estaba interesante? Franco Yen. Y Franco Yen me gusta. Franco Yen. Miren esa vela en pleno soporte. Vamos a ver la chipatro que está haciendo. Doble piso. Y creo que ya hay patrón en una hora. Sí, señores. Minimo mayor. Me gusta Franco Yen. Para los que les gusta operar este activo. Y tiene fluidez. Me gusta, me gusta, me gusta Franco Yen. Podría ser una oportunidad interesante. Sí, señores. Los grandes canadiense también están muy alcistas. Me gusta. Así como el australiano. Pero creo que me quedo con el australiano canadiense. Por encima de los grandes canadiense. Listo. Miren un segundo. Abro trading view. Un segundito. Y ya empezamos con nuestros commodities agrícolas. Empecemos con el algodón que por ahí me lo pidieron. Ya cuando tengamos. Cuando empiecen en las clases de webinars de futuros. Podríamos verlos directamente en plataforma. Bueno, aunque recuerden que el análisis siempre es. Pues es mejor hacerlo en trading view. Futuros. Cotton. Cotton, cotton. Data de ICE. OK. Contact in front. Vamos a ver. El algodón. Gráfico con todas las funciones. Y nos vamos a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a verlo por acá. Me habían dicho del algodón. Le veo en una fuerte corrección. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Marco diario. Pero la corrección estuvo muy linda. Pero la corrección estuvo muy linda. Muy, muy linda esa corrección. Y tiene espacio de subida. Hasta la resistencia. Vale. Los máximos del día. Me parece que el H4 está un poco extendido. Un poco sobrecomprado. No me parece igual que sea mucho. Pero miren esta vela de finalización tan interesante. Yo lo veo volviendo. Realmente lo veo nuevamente en sus máximos. ¿Listo? Lo veo en sus máximos. 294 dólares con 3 centavos. Sería entonces la cotización del Buscelli. ¿Listo? Me parece que sería muy interesante que vuelva a esa zona. Pero me gusta, me gusta el algodón. Es que la tendencia del algodón está muy alcista. Eso simplemente fue una corrección normal. ¿Vale? Pero me parece que sí. Que puede seguir. Puede continuar. Nuestro amigo del algodón. Vamos a ver la soya. Vamos a ver la soya. Que esta también estaba súper, súper interesante. Uf. Sí. Fíjense esto. Miren esto. Muy, pero muy interesante en el 14.290. Esto que está haciendo podríamos considerarlo un bandenalcista. ¿Vale? Una situación. Está muy, pero muy interesante en el 14.290. Rompiendo esa zona. Me parece que se puede disparar. Y me gusta mucho que la corrección en tiempo ha sido muy, pero muy ordenada. Muy ordenada lo que está haciendo la soya. Claramente eso, esto que está haciendo negociarlo antes de que rompa esa zona y haga un patrón. Será muy peligroso porque está en un núcleo de mercado. Pero está haciendo lo que necesita hacer. ¿Vale? Realmente la soya necesita seguir con ese tipo de corrección. ¿Vale? Pero si sale de esa zona, creo que tendríamos una gran oportunidad de negociación alcista en el frijol de soya. Vámonos con el trigo. Wheat Feeders ZW. Data de CBOT. Listo. Bueno. El trigo lo mismo. Algo muy similar a la soya. Necesitamos que rompa el 683.4. ¿Vale? Necesitamos que rompa esa zona porque de lo contrario. Pero fíjense que creo que la tendencia está muy clara para los agrícolas, ¿no? La tendencia absoluta, pero absolutamente alcista. Si la podremos... Es que si cortamos este punto nos daría la precisión exacta para una línea de 45 grados. Perfecta. Realmente. Con muy, muy buena inclinación. Muy, muy buena inclinación. Y tiene... Sí tiene la posibilidad de continuar. Incluso en este, creo que yo me arriesgaría a comprarlo y buscar el 680. Sería una oportunidad. Sí. Y está haciendo patrones y tiene buen espacio. En este creo que sí haría eso. Porque al menos hay espacio de subida y tiene fluidez. Y cuando un activo presenta fluidez alcista. A mí eso me encanta. Vamos con el corn. El maíz. Todos están muy similares, ¿no? Muy, muy, muy similares. Entonces, lo mismo está haciendo. Entonces, vamos a bajarle un poquito acá. Ese triángulo. Bueno, más que triángulo, banderina. Existe ese rectángulo. Línea horizontal. Le trazamos entonces la zona donde se forma, donde el banderina empieza a tomar formación. Y lo mismo. Esperaríamos una ruptura. No están tan interesantes para la negociación esta semana. Precisamente, ¿por qué? Porque, pues, claro. Nosotros decimos, quiero negociar esto. Teniendo en cuenta que no han roto. Y están en una... Pues, en ese núcleo de mercado, como lo diría Lars Bitt. Pues, lo mejor es dejar que salgan de esa zona. Que sigan lateralizando. Y después, cuando rompan. Entonces, sí buscamos una negociación interesante. ¿Listo? Vamos con el azúcar. Este también es chévere. Data de ICE. Vale. ICE use. Uy. Miren esto. Miren esto. A mí lo que me parecía muy peligroso de operar commodities agrícolas es que como tienen horarios de cierre intradiarios. Pues, imagínense un gap del 17,84 que le abra uno en 16,70. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo estaba largo. A ver, digamos que yo compré en este mínimo mayor. Que, pues, es un patrón realmente extraordinario. ¿Listo? Yo puse un punto de entrada by stop con un stop loss por acá. Claramente esto ya era beneficio. Pero, digamos que yo por algún motivo quise aguantar. ¿Listo? Stop loss. Entonces, yo dije aquí. No, esto aquí. Digamos que esto fue el fin de semana. Y yo dije. Esto va a abrir nuevamente en máximos. Pues, ¿qué pasa? Y stop loss. Ya no se hace fill acá la orden. Sino que se hace acá. ¿Vale? Apenas abre. Ya mi stop loss no existe. Y yo decido. Si aguanto. Pero aguantar esto. en futuros es probablemente un llamado de margen. ¿Listo? Eso es un llamado de margen. Entonces, por eso yo creo que la negociación de esto precisamente es profesional. Porque no tiene que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Miren ese gap tan tremendo. Y después siguió cayendo. Terrible. Terrible caída la que se presentó. El azúcar, afortunadamente, tiene una data carísima que pues para negociar es muy costosa. De lo contrario, creo que ahora, aunque bueno, no está tampoco tan mal. Porque por más de que haya habido un gap, hizo la corrección hasta la línea de tendencia principal. ¿Vale? Hasta la línea de tendencia principal. Entonces, no está tan mal el azúcar. Podría ser incluso una oportunidad de compra. Vamos a ver. Quiero analizar esto bien. Sí, yo esperaría nuevamente que se ubique entonces por encima del 16.67. Y por encima de esa zona me iría a comprarlo. ¿Vale? Interesante. Interesante, interesante el azúcar. Y acabemos con el café. ¿Listo? Data de ICE también. El café. A ver si de pronto ya está haciendo algo interesante. Los últimos días estaba bien aburrido. Ok. Rompió muy bien el 127.85. La zona que estábamos esperando se disparó. Creo que lo dijimos claro. Si rompe esa zona, pues se dispara. Está haciendo una corrección ordenada. Vamos a ver en cuatro horas cómo se ve esa corrección. Muy bien. Perdiendo sobreventa. Y fíjense que cuando rompió la zona, el patrón, impresionante, ¿no? Apenas para buscar un buy stop. ¿Listo? Sebastián, ¿y el stop loss no funciona en ese gap? No. Marcos, no funciona. No funciona porque en ese momento nadie está negociando. El mercado está cerrado. Por lo tanto, no se te puede llenar la orden. Entonces, el stop loss se elimina y tú decides si aguantarlo o qué hacer. ¿Listo? El gas natural ya lo vemos, Byron. Claro que sí. Entonces, miren en una hora el patrón. Es que es hermoso. Esas rupturas, tanto en acciones como en cualquier activo. Miren esto. Hace el patrón el mínimo mayor. Y ahí mismo, pues esto, ¿qué? Un 4 a 1 más o menos. Haciendo así más o menos las cuentas es como un 4 a 1. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Parece que podría seguir siendo alcista. Este señor café está siendo el mínimo mayor. Me gustaría que corrija un poco más en 4 horas para tener un impulso más interesante. ¿Listo? ¿En esos activos se cierran los gaps generalmente? No. Hay veces que esos gaps duran años sin cerrarse. Dale, Juan Carlos, ya lo miramos. Déjame miramos el natural gas. Natural gas. ¿Listo? El de NYMEX. ¿Vale? NYMEX. Por acá. ¿Uy? Estos 4 horas. Miremoslo en diario. Ok. Bueno. Quiero ver una cosa entonces. Primero que todo. Línea de tendencia. Ok. Muy cerca de la línea de tendencia. Interesantísimo. Uf. Me parece que esa corrección ya dio finalización. Lo que pasa es que en H4 estaba viendo un hombro cabeza a hombro. Pero por eso siempre me voy al diario. Vamos a empezar a trazar por fluidez alcista. Interesante. Aquí en esta zona tiene un soporte donde presenta cola de piso y estructura fallida. Fluidez. Dos mini soportes ahí que podrían, bueno, resistentes que podrían generar. Pero creo que esto está para una compra. Uf. Está hermoso. 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 Este gas natural. Sí. Me gusta mucho. 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 Yo compraría. Incluso compraría a mercado con un stop loss por acá. En los 2.79. Y me iría hasta a buscar los 3.28. Eso sería muchísimo. 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 En relación a riesgo y beneficio. Creo que daría más de un 5. 6 a 1. Pero está muy interesante. Muchas gracias, Bayron, por la recomendación. Porque me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Corrección ordenada. Sigue siendo mínimo mayor. Cola de piso. Creo que tiene todos los patrones. ¿Listo? Así es, Zaguer. El diario es lo más relevante para mí. Porque, mira, yo cuando entré a 4 horas, pensando que era el diario, empecé a ver un hombro, cabeza, hombro. Que finalmente ya se desarrolló, no. El hombro, cabeza, hombro. Rompió y se fue. Pero creo que puede volver fácilmente al 3.28. La primera negociación que yo ejecuté en el mercado de futuro fue en el Standard & Poor's. Pero de los segundos, o sea, los primeros activos que negocié fue el gas natural. Me pasó algo muy... O sea, iba ganando súper bien. Me iba ganando como los 800 dólares. Un 2 a 1. Y como no sabía utilizar la plataforma, en vez de cerrar la orden, compré un contrato más. Claro, el riesgo se me duplicó. Hubo una pequeña volatilidad y terminé cerrando en 300 positivo cuando pudiera haber cerrado con 1.600. Pero bueno, cosas de principiante que tienen que pasar. Cat Franco. Por acá me preguntaron el Cat Franco. Claro que sí. Ese creo que yo no lo tengo. Y si por si lo tengo igual de... Mirenlo por acá. Bueno, absolutamente extendido. Muy, muy, muy extendido. Demasiado para mi gusto. También llegando a resistencia. Muy similar a lo que está haciendo el Cat Gen. Pero, uff, ya demasiado me parece yo. O sea, no lo quiero negociar de ninguna manera. Pero si lo hago, creo que preferiría buscar ventas en corto. Listo. Simplemente por la extensión. Listo. Vale. Y vámonos entonces a... Quiero que finalicemos, como siempre, con nuestro Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ya rompe el Bitcoin, Bitcoin se va a ir. Ya. Se va a ir. Se va a ir. Próxima resistencia de los 52.800. Y claramente, pues, el toque en el 57.230. Está el Bitcoin. Es que este H4 siempre me engaña. No, pero sí, vigencia el mínimo mayor. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Uff. Muy, muy, muy interesante. Listo. Muy, 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 muy interesante. Tiene todo el espacio para seguir subiendo. Me gusta. Creo que me iría a comprarlo. No me gusta Libra Yer, Gerardo. Ya lo vimos. Me parece que tendría que caer, pero no lo quisiera negociar. Me gusta mucho el Bitcoin. Compras en el Bitcoin, me parece que... ETH. Vamos a ver. No quiero ver el futuro porque todavía no... Todavía no... No, no, ¿qué? No tenemos buena data. Miren esa belleza. Rompió la línea de tendencia, corrigiendo. Bueno, pero este sí no está tan interesante. Bueno, mentira. Sí, miren esa martillo que presenta acá en plena ruptura. Uff. Uy, no, qué belleza. Mínimo mayor en H4. Perfecto. Creo que está ya... Ya está haciendo todo para su subida y la subida va a ser impresionante. Tal vez, porque no, vuelva a los 2000. Miremos el DXY también. Miremos nuestro amigo el DXY. En la data de ICE. Ok. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con el DXY? No pudo con el 91. Ahí está luchando, ¿listo? Luchando con ese 91, pero si lo rompe, podría seguir. Pero bueno, yo creo que va a corregir hasta el 90 con 44. Esa es mi proyección en el DXY. El USD Cup. Que hoy terminó. Hoy cerró. ¿Qué le pasó? Sigue muy bullish. Está haciendo un bullish. Bueno, a mí me encanta. Que siga, que siga. Pero bueno. Está en una resistencia potente en el 3654 para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Resistencia potente. Dólar franco. Claro que sí. El dólar franco. Yo sí, sigo manteniendo esta hipótesis bajista. Voy a ver. Yo creo que la voy a, al menos con punto 1, un lote lo opero. Pero yo creo que la voy a operar. Es que me gusta mucho ese patrón. Sigo pensando que Libra también puede ser una posibilidad interesante. ¿Listo? Y pues nada. Tengo mi traída acá en Euro Libra que está muy lento. Voy a tomar la decisión de aquí a las 11 de la noche. ¿Listo? Pero algo voy a operar. Algo voy a operar. Simplemente que prefiero esperar hasta unas horitas antes de la sesión europea para que no me vaya a coger la volatilidad y las trampas que suelen presentarse. ¿Listo? Claro que sí, Juan Carlos. Con muchísimo gusto. Nos vemos entonces mañana en un webinar sorpresa. Vamos a ver patrones de continuación. ¿Listo? Seguiremos con ese tema de patrones técnicos. Entonces, los espero. 7.30 pm en el horario Colombia. GMT-5. Les mando un gran abrazo a todos. Muchos pips para los que operen. Sé que el mercado no está tan perfecto. Pero pues bueno, no siempre tiene que ser perfecto. ¿Listo? Finalmente igual hay patrones interesantes. Y hay buenos activos que se pueden operar. ¿Vale? Gracias a ti, Aguiar. Claro que sí, David. Buenas noches a todos. Una feliz noche. Y nos vemos entonces. Recuerden mañana. 7.30 pm. Abrazos. Cuídense mucho. Chao, chao. Iraima, claro que sí. Saludos para ti también, Jaime. Con mucho gusto. Camilo, como siempre, el gusto es mío. Abrazo. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Cuídense.